¡Hola! ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando las texturas táctiles? ¿Se acuerdan que hicieron un collage con texturas suaves? Bueno, hoy vamos a realizar un collage con texturas rugosas y ásperas. Las texturas rugosas son las que tienen relieve, como por ejemplo la corteza de los árboles. Este ladrillo al tacto también es rugoso y las texturas ásperas al tocarlas nos dan una sensación de rechazo, como por ejemplo esta baldosa que es muy áspera, al igual que la lija y las piedras. Ahora le toca a ustedes realizar el collage con materiales que sean rugosos y ásperos. Una vez que lo terminen, van a tocar el otro collage que tenían con texturas suaves y los van a comparar. Así que espero ver los resultados. ¡Nos vemos muy pronto!